¿Cómo han usado políticamente el virus y lo han usado para, sabían que venía una gran depresión, eso se está anunciando desde ya el 2019, y qué hicieron durante la crisis de la pandemia? Le echan la culpa a la pandemia, al virus, no al sistema de la crisis en que estamos, y usan eso de excusa para distribuirse el 1%, una cantidad trillonaria con T, de dinero entre ellos, a nombre de salvar las industrias y no sé qué más. Y lo mismo han hecho en Europa, salvar el capital financiero, los bancos, las empresas transnacionales, las empresas de aviación, todo eso está siendo salvado con el dinero de los contribuyentes del tercer mundo, dejando estos países súper endeudados. Y pasando toda esa riqueza, una transferencia de riqueza impresionante a estas grandes empresas, que ahora se mantienen operando con todo ese dinero que han recibido a nombre de una pandemia. O sea, hay que ver cómo políticamente están gestionando esto, y cómo, por ejemplo, si te fijas, las víctimas hasta ahora principales de la pandemia, es los países que han estado en neoliberalismo, pero sobre todo los pueblos que están en las condiciones más paupérrimas. Por ejemplo, en Nueva York, la mayoría de los muertos son latinos y negros. La mayoría. Primero, porque en Nueva York la mayoría de la población son negros y latinos, pero además, porque las condiciones de vida de los negros y latinos en Nueva York son equivalentes al cuarto mundo, no el tercer mundo, al cuarto mundo. Entonces, las condiciones son muy, muy terribles y, por tanto, son las víctimas principales. Entonces, mientras eso pasa, pues, ¿cómo te digo? Saquean el fisco americano y luego, una semana después de haber saqueado el fisco americano, anuncia Trump que hay que abrir la economía. Ya te distribuiste entre el 1%, los trillones de dólares, y la semana siguiente estás diciendo, bueno, 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 la crisis ya, esto está pasando, a pesar de que siguen, tienen los récords más grandes de muertos en el mundo y sigue multiplicándose, actúan como si ya estuviera todo bajo control y vamos a abrir la economía. ¿Por qué? Porque ya se distribuyeron el botín, el botín se lo distribuyeron ya, ya lograron lo que querían, ahora quieren abrir la economía porque quieren seguir haciendo ganancias y la salud que se vaya a la basura, no les importa, lo que les importa es el capital sobre la vida, nuevamente, entonces.